¿Qué pasó? ¿Gran Todakai? Sí, muy seguramente estaría avergonzado, él se ha comportado como una gran persona, súper humilde, de hecho le agradecemos demasiado que haya venido acá y que esté jugando a matar igual, o sea, no se está guardando nada y está dando cátedra, o sea, eso no lo podemos poner en discusión, pero es un excelente jugador, una excelente persona. Sí, es que la presión, la presión que Bala ejerce es continua, no para, eso es demasiado, es como una lluvia, es una lluvia, de golpe, si no queda, como que no queda en desventaja, es, no sé, es muy, muy difícil. Muy bien, entonces, oh, algo, algo, bueno, debe estar nervioso Nano, porque eso es algo que él no perdona generalmente. Oh, increíble, increíble como confirma. Si, si hubiera tenido más barras, no más. Increíble como confirma Bala el señor jugador. Muy bien, Reset, excelente Reset. Sí, señor jugador. Pues, definitivamente Nano no está dando la pelea perdida, igual, lo ponente que tiene enfrente, es exagerado nivel. pero aguantó todo lo que pudo excelente excelente por parte de nano esperemos que pueda adaptarse un poco mejor en la siguiente pelea esto es la final del winner's bracket esta es una es un 3 a 5 vamos a ver si modifica la táctica hace un cambio por por mature si seguro va a querer ejercer más presión este mature está sacando buen daño no eso le va a costar muy caro definitivamente bala hace unos resets que a veces uno dice por dios parece que no golpea a propósito y lo agarra uno completamente desubicado y sigue la presión demasiada presión por eso de él si tiene que matarlo bueno no golpeo eso yo creo que debió haber sido vergel pero bueno todas las personas ha hecho como de todas las personas que estén no por eso eso me gusta no eso me parece muy好了 eso me parece muy bien que lo mejor lo que es si no pasa que es que el fuerte bueno bueno lo que está escuchando muy buena claro ahí debió haber gastado una barrita oh, un fallo muy bien ricas, excelente excelente no nada que hacer si, esta es esta es 3 de 5 esperemos pueda ganar una para alargar este buen combate que esta muy difícil obviamente para ganar pero si van a ganar si, van a ganar si, van a ganar si, van a ganar es que esta muy difícil como ustedes están viendo el streaming y el nivel de daño que esta haciendo por el primer personaje es increíble estaba matando uno o casi dos bueno, para los amigos para los amigos del chat que están tal vez hablando mal de nano si, era bueno era bueno que vinieran aquí a ver si iba a jugar en vez de estar hablando tan mal es un jugador que está dando lo mejor que fue contra un jugador tan bueno como bala si, no está jugando contra contra alguno de los troles del chat que seguro no juegan si, si, uno del anterior falló quien sabe debe ser los nervios está fallando cosas que nunca falla todas las noticias como bala y así está un 급o y arriba u la u ya hay ya 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 me ya que ya 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 Oh, ahí lo tenía para matar Sí, sí, pero lástima, lástima la que falló porque le costó demasiada vida Oh, falló, efectivamente los nervios están matando a Nano Bien, excelente, excelente Para los que decían que Nano no se movía, le acaba de ganar a Vale Si, no se movía. Si, no se movía. Si, no se movía. El fin te ato va con el templo Puedo empezar a margarse de la forma de hacer un buro ¡Suscríbete al canal! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! Sí, sí, está increíble la presión Definitivamente los jugadores de aquí yo creo que van a poder estudiar todos estos videos y ojalá mejoremos bastante para el próximo encuentro Pero mientras tanto, bueno, hey, Nano está haciendo lo mejor que puede, excelente Ya ganó una pelea, esperamos que pueda hacer un comeback porque ese Kim está, qué nivel de presión, es exagerado Sí, sí, bien Sí, el nivel de put sí, sí, es exagerado, el que está aplicando balas, son frame traps Qué bueno Uff, por Dios Sí, ese mix-up del final fue espectacular Sí, eso estuvo increíble Da gusto verlo jugar Qué bueno, qué bueno Ese reset al final de Kim, demasiado violento Sí El stream pide a Mr. Karate ahí El stream pide a Mr. Karate Bueno, vamos de nuevo, este, ahora con la siguiente pelea, va el compañero de Panamá, LGN Madara, contra Six Gabo Este va a ser un buen combate Sí, el stream decía, este, porque balas no ponen a Mr. Karate Porque balas no ponen a Mr. Karate ¿De quién? ¿El reset? Vale, aquí siento que nunca he hecho ese reset, por Dios Un trastorno de Los 360, pero no ponen a Mr. Karate A ver, aquí están los 100 grados, verdad Sí, sí, están los 100 grados, verdad Ja ja Esto es tecnología nueva, ahí Si quieres vender algo Si quiere ponerse a nuestro stream Si quiere ponerse en el stream No, 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 pensé que se vea el final, digamos, se va a sacar el stream. Le pregunto al stream que qué opinan. Este, Bala quiere saber qué opinan del reset, este, el reset que hizo al final con Kim, donde hace una patada que rebota en la pared y cae al otro lado. No sé si lo vieron, si lo lograron ver, si lo distinguieron. Ahí está. Como se lo enseñé. Bueno, vamos ahora sí a la siguiente pelea. Ahora sí. ¿Dónde está ahí? Cabo, cabo. ¿Dónde está ahí? Ah, ok. Ahora sí, estamos en el mirror de Clarks. Cabo contra Madara. Costa Rica versus Panamá. Demostrando el altísimo nivel que tiene sus exponentes, ¿verdad? Buenísimo. ¡Buenísimo! 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 ¡Gracias! Muy buena lectura de parte de Gao Bueno gente, aquí... Acabo de jugarme esas final winners con vara muy dura, muy muy dura La verdad ya se siente la presión de un pro a la par de uno Tropee varios combos ahí, pero... Estuvo muy bueno el match, la verdad es que es una experiencia que nunca había vivido Y le estoy sacando mucho provecho No sé cómo lo vieron ahí Excelente lectura de parte de Gao Bueno, gracias a los del Team MG que están sintonizados apoyando a Bala Ahora le pasamos el mensaje ¡Gracias! muy seguramente error de ejecución por parte de Gao ¡Bien! ¡Bien! Primero gane para Gao ¡De ahí digamos! ¡Bien! 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 Bueno, seguimos con la pelea que sigue, ya va a ser la pelea final del bracket de losers, que va a ser SixGao vs TCCRNano, para ver quién de ellos dos va a pasar a la gran final a enfrentarse con BALA. Eternos rivales, ¿verdad? Ellos vienen practicando juntos. Sí, de hecho, son de los mejores acá, y sí, ellos generalmente son los que disputan las finales aquí. Y no solo son buenos jugadores de King of Fighters, también son buenos jugadores de Street Fighter. Sí, son jugadores muy completos. De hecho, Nano es de los top aquí de Street Fighter, de hecho, y los últimos torneos de King of Fighters es el que se los ha llevado. Y Gao siempre a la cacería igual, disputando finales. De hecho, el último torneo de Street Fighter lo ganó Gao. Y Nano también ganó el World Cyber Games, ¿verdad?, que se realizó en Costa Rica. Sí, él ganó el pase para World Cyber Games, pero bueno, la administración fue un fiasco. Él ganó el pase, pero no hubo patrocinios para mandarlo. Sí, lástima. Aquí, como es un país de tanto fútbol, inclusive en los videojuegos sucede. Entonces, el ganador de World Cyber Games, el único representante de Costa Rica. Sí, lo enviaron y era el jugador de FIFA. Que tuvo patrocinios, sí, por el jugador de FIFA. Desgracia para nosotros, sí. Sí, nosotros de la escena de los fighting games, ¿qué va? Somos más gueto. Sí, sí. Aquí estamos haciendo un esfuerzo para traer un buen evento. Tuvimos que invertir bastante para poder traer a Bala. Y bueno, espero que les esté gustando la transmisión y las peleas que estamos transmitiendo para ustedes aquí en los 3MV. Qué sucede. Venga, pasemos ahora. No, nada más. Nada más paso. Vamos a los patrocinadores. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok, vamos a un match entre eternos rivales Nano y Gabo Los dos de los mejores exponentes de King of Fighters en Costa Rica Ahí los tenemos en cámara Ellos se disputan quién va a pasar a la final A pelearse, a ver quién hace el milagro De ganarle a bala Y un saludo ahí a Dante Caiva Que nos está viendo desde Perú Se le agradece demasiado Que esté sintonizando nuestro canal Para ver las peleas de este torneo Que ahora vamos a disputar la final De Lucid Bracket Entre Nano y Gabo Los eternos rivales Bueno, ese Lestat o lo que sea Bueno, trolleando como siempre Aquí está el tiempo Ponga a Mai, para todos los que lo pedían, hace rato estaba desaparecida, aquí tenemos a Mai, para todos los que nos siguen viendo. Bueno, para los que estaban preguntando por Mai, ahí la tienen atrás, ahí está Diofrutium, porque ahorita vamos al match, hagan sus print screens, para dar un agradecimiento a todos los que nos están patrocinando este evento, a CMS Producciones, True Challenger de Costa Rica y Sports Masters, Casablanca y Galactica, de los arcades. Bueno ahí tienen el fanservice, para los que piden el Facebook de Mai, este es el primer cosplay que ella ha hecho y nos informa que le gustó mucho, si en el futuro seguir haciendo cosplay, en nosotros los True Challenger, nos encargaríamos de ayudarle a apoyarla, y darles en Facebook si quisieran verlo. Na Bjot, la vota va a ayudar a vender el 2010 nivel empezado a 3 deany이를. Faptime. Zahzi. Dale ¡ горí doors! Salud. Ay hesitation. Cuenta, no nhé. Es clásica, es clásica. No une nada más así. No, 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 no les prometo, no les prometo todavía. Toda la gente del streaming, bueno, aquí estamos tratando de convencer a May de que haga el saludo clásico de May. Desde Perú lo están cullendo. Que lo haga, que lo haga. Que lo haga, que lo haga, que lo haga. Un cantito. Bueno, yo creo que no quiso, desgraciadamente, para todos nosotros. Bueno, lastimosamente no pueden ver a May en HD o en 4K, ¿verdad? Pero para que sepan, se ve mejor de lo que se ve en el stream, en la vida real. Bala quedó como loco también. Sí, sí, ha estado fascinado con las ticas. Ok, bueno ya, mucho May, vamos a lo que vinimos, a lo que vinimos. Bueno. A lo mejor de la suerte de ambos jugadores. De excelente, son de muy buen nivel. Ok, Gabo arranca como siempre con su Clark. Este enano con Takuma. Ya lo tiene en la esquina, buen combo esquinero. Saludos a Lalo2489 desde Perú. Gracias por sintonizarnos. Esta es la final de Loser's Bracket, entre Six, Gabo y TSSR enano. Siendo enano, Takuma y Gabo es Clark. Este, cabe mencionar que ellos dos son eternos rivales. Este, bien cerca de uno al otro y pasan practicando entre ellos. Se conocen las mañas, han jugado un millón de veces. Entonces es un match muy conocido para ellos. Y aparte del matchup, del character versus character, ellos se conocen todas las mañas. Entonces hay mucho, mucho mindgame en juego. No, no, no se lo va a sonar a Bala. No ha hecho nada malo. Ha venido a jugar y a demostrar que es uno de los mejores. Se ha portado grandemente con nosotros. Es una excelente persona. Un saludo a todos los mexicanos que nos están viendo y que dicha que Bala pudo venir acá a mostrarnos el gran nivel que tiene. Ah, de hecho quería tacos. Tuvimos problemas encontrando comida de la que le gusta. Ok, Nano se vende y el chile. Vemos a Nano jugando bastante bien, poniendo buena presión, buen range, conservando el range con Benimaru y logra terminar con el Clark de Gabo. Son amigos y rivales, exactamente como la telenovela. Riveles, amigos y rivales. Riveles, amigos y rivales. Está bueno el nick. La telenovela mexicana, ¿verdad? Pero todos los mexicanos que nos están viendo probablemente han visto la telenovela. Aquí lo estamos viviendo. Tenemos amigos y rivales. Amigos y puñales. Ok, entonces vemos como Gabo está tratando de jugar un poco de zoning. Nadie quiere entrar de momento. Buen castigo por parte de Nano. Lo confirma Raikoken. Para hacerle buena cantidad de daño. Buen reversal por parte de Gabo. Bueno, aquí están trabajando a ver si la mujer nos hace el saludo de Mai. Ok, hay noticias, hay noticias con respecto a los que querían el saludo de Mai. Hay noticias, ok. En este momento se está trabajando arduamente para que aprenda la pose clásica de Win de Mai. Entonces no pierdan la fe. Además de buen nivel de King of Fighters, hay buen nivel de cosplay. Buen castigo por parte de Nano. Excelente el tag de Nano. Buen spacing. Buena velocidad. Y finalmente viene el mejor personaje de Gabo. El Kim. Vamos a ver si aprendió Mixup que nos enseñó Bala en su match anterior. Ah, está complicado de copiar al vuelo. Copiar tan rápido. Sí, copiar tan rápido. Pero definitivamente lo que ha venido a mostrar aquí Bala es digno de sentarse a revisarlo. Copiar todo lo que sea bueno. Sentarse a estudiarlo, a imitarlo. Muy buen bloqueo de parte de Gabo, del Crack Shoot EX. 1-0. Este, gana Nano. Bueno, estos dos jugadores son jugadores que se conocen muchísimo. Porque siempre juegan juntos, a veces uno juega diferente a lo que uno juega normalmente cuando presentan a ese tipo de rivales y que ya se conocen tanto. Sí, exacto. Influye mucho lo que es el mind game, ¿verdad? Porque unos se conocen y lo que define quién va a ganar es el que tenga más nivel de ajuste. De ajustarlos, de cambiar su juego para dejar de ser predecible ante su oponente que tanto lo conoce. Ok, muchas gracias. Buen aircraft por parte de Nano. Digo, de Gabo. Muchas gracias a Eversan. Saludos para toda la gente que nos está viendo en este momento. Ok, lleva a la delantera Nano otra vez. Bueno, aquí la escultura de mi amigo Puente. Está media mal. Buen bloqueo por parte de Nano. Logra bloquear la patada de Crossup. La de Robert. Buen reversal por parte de Gabo. Excelente agarre, excelente agarre por parte de Nano. Empieza el combo. Vemos a Nano más seguro. No va a fallar. Ok, lo continúa. Excelente la ejecución de Nano. Por supuesto, él no va a estar nervioso contra su eterno rival. Se siente más cómodo peleando y no falla el combo. Y ya vemos a Nano jugando un poco más soñador porque lo que le queda es poca vida. Y logra matar el Robert de Gabo. Ok, bueno, ya Gabo moviéndose bastante con su skin. No lo ha dejado salir de la esquina todavía. Excelente control. Y acaba convincentemente con el Takuma de Nano. Ahora sí, vamos con Benimaru. Buen confirm por parte de Nano. Raikoken. Ok, explota. Vamos con HD Combo. Lo falla. Gana Nano. Gana Nano. 2-0 Nano. Sobre Gabo. Están disputándose el lugar en la final. Para disputarse el Grand Finals con BALA. Que viene desde México a darles una cátedra a todos de King of Fighters. Explota, explota, así es como se dice aquí Nada de HD activation, explota, así Ok, Gao con su Clark, Nano pone a Takuma de primero Siguen batallándose el espacio para pelear contra Bala Buen cross up por parte de Nano Lo confirma, excelente combo, lo lleva a la esquina Se echa para atrás, huye prácticamente Tal vez cuatro horas más tarde, primero los matches Excelente presión por parte de Gao, utilizando el CD en el aire Buen anti-air por parte de Nano, con Super Y acaba con el Clark de Gao Ahora viene Gao, cambió, metió a Andy Vamos a ver si le da mejores resultados Ok, está jugando bien, está jugando rápido Buenos block strings Ok, están jugando el juego de zoning Ahí me parece que lleva la ventaja Takuma Si siguen zoneando por su Bomba EX Que es increíblemente rápido Nano jugando, utilizando el range de la patada fuerte Venimaru Buen uso de los Raijinkens Gabo falla el confirm Buen confirm por parte de Nano, Raijoken Gabo jugando un poquito más conservador, guardando el espacio De hecho, ese juego de Bomba es bueno, pero para los que brincan Generalmente cuesta mucho poder responder a eso, porque la patada fuerte agachado va a conectar como anti-air Solamente que el problema es que Benimaru tiene poderes en el aire que tal vez ya no le facilitarían ese tipo de daño al juego de Gabo Ok, este viene el Teams de Gabo A ver si logra remontar, hacer el comeback Le queda poca vida de Benimaru Agarra EX Falla el combo Se vende Y vamos con los últimos dos characters Gastando todas las barras Ambos jugadores Gabo guardando su espacio Sabe que cualquier golpe puede ser fatal en este momento Falla el EX Nano no lo castiga Buen blow away Ambos se conocen Ambos saben los mindgames Buen confirm por parte de Gabo Excelente los buses de Gabo Aquí, excelente Vean como se mueven Buenos baits Sí Pero igual eso Nano le podría dar la vuelta A esto Dado que Ya tiene dos barras Y tiene Full HD Gabo no tiene que desviar Le falta poco a Gabo Ya estamos a un punto donde Excelente bloqueo por parte de Gabo Muy buen Woodsy Buena buena Y entonces Logra hacer el comeback Gabo Le sirvió el cambio Un saludo ahí para el compañero de Cartago A Q Sí, sí Definitivamente Debiste haber venido Ok, vamos de vuelta a la acción Otra vez Takuma contra Clark Ya Gabo parece Como que despertó más Sin embargo Nano viene igual de violento Con el Takuma Poniendo una presión increíble ¿Cómo cuesta bloquear o zaparse De esos CD en el aire De Clark Son súper seguros Tiene demasiada prioridad Que lo ponga ahí Jaja Not over by the king De nuevo vemos Como los jugadores Se conocen Se conocen bastante Entonces tratan de jugar Con más precaución De cambiar su juego Excelente la patada doble ahí De Takuma Ok, viene el Andy El Andy dio resultados muy buenos En el match pasado Excelente el confirm Por parte de Nano Lo tiene en la esquina De nuevo Gabo que no entrega Se vende No entregaba Ahí la entregó Ahora sí Está casi listo el Andy Lástima Ese error Ese reversal El Shuriken Ahí Se vendió totalmente Y le costó caro A Gabo Vamos a ver Ahora ya Con Amplia ventaja Nano La va a tener Bastante difícil Va a tener que Hacer un buen confirm Para Bueno Tratar de matar Ese Takuma Sin gastar barras Sin gastar Sí En la medida Los posibles Esas barras Pero Eso es lo que tiene que hacer Matarlo Sin gastar barras Sí Tratar de hacerlo Pero bueno Sí, sí Claro Es difícil Buena Ok Gao lo consigue Es muy probable Que pueda hacer El comeback Porque con simplemente Un toque De Kim Y buena ejecución Puede quitarle 80% de vida Aproximadamente Al Benivaru Un golpe Lo que necesita Gao Ok Sí De hecho Bueno Ahora Gastó Barra Tiene Una barra Buen combo Le consigue bajar Bastante Pero Todavía Tiene HD Meter Sí Pero Podría Haber Hecho Malda Muy buena Confirme De Gao Sin embargo Nano persigue Una guardra YX Confirma Rai Kuken Bien Vemos a Gao Haciendo el comeback Vamos a ver Si es suficiente Si le alcanza Para ganarle El Terry Que no ha podido Todavía Mucha suerte A todos los jugadores Mexicanos Que van a ir A Leo Buen combo Por parte De Terry Que tienen Y la fama De ser top Mundiales En King of Fighters Y aportar Buen hype A uno de los mejores Juegos de pelea Que existen Ok Gao se reduce A morir Sin embargo Nano se lo lleva 3-1 Sobre Gao Entonces Nano Pasamos a la final Nano gana el derecho De jugar la final Contra nada más Y nada menos Que Bala Que viene Desde México Para darnos Una cátedra De King of Fighters A todos los que van a ganar Va el saludo de Mai Ok Atención Atención Todos en el stream Todos en el stream Mai va a hacer un pequeño saludo Para todos ustedes Que le da pena Pero Puente Póngelo Cuéntele Cuéntele 3-2-1 3-2-1 3-2-1 Mai 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 Aplausos Aplausos Mai No puede ser Volvió a ver por otro lado Que mierda Cortesía de True Challengers Un sabroso entremés Antes de la final Para que disfruten El público la pide El público la pide Tiene Cuántos Cuántos 220 Cuántos 200 Ya te digo 235 Ok Ahora sí Señores y señores Tenemos Señores y señores Tenemos la gran final Bala contra Nano Costa Rica Versus México Bueno si te defraudó Bueno eh Más bien costó Que hiciera el saludo De Mai Ok señores y señores Vamos con el Grand Final Nano contra Bala Costa Rica Versus México Vamos a ver Si los ticos Seguimos haciendo milagros Le ganamos A Liberación Nacional Si de hecho Le ganamos a Italia Bueno yo soy TSS Revisius Como parte del equipo Nos ha costado bastante Como ustedes saben Los deportes Electrónicos En países latinoamericanos Donde todo es fútbol Bueno ya ha costado Nos ha costado mucho Hemos tenido que invertir Mucho dinero Para conseguir monitores Tratar de tener sets Como los grandes torneos Monitores sin lag Tener los headsets Splitter Cámaras Nos ha costado bastante Así que espero Que todos los que nos estén viendo Estén disfrutando Disfrutando el evento Porque nos hemos esforzado Bastante Para llegar a esto Ahora si Prepárense todos Vamos con el Grand Final TSSR Nano Contra CG Bala Se dice que Bala Dio origen a los espartanos Por supuesto Ha mostrado un nivel De hombría Un nivel de King of Fighters Increíble El extremo así Igual Yo estaba ahí Bueno ahora si Gente esto sería La final del torneo Después del torneo Va a haber unos retos De una carrera 10 De Nano y Gabo Contra Bala Así que No se vayan Ok gente Grand Finals Costa Rica Versus Versus México Tenemos a uno de los mejores exponentes De King of Fighters En el mundo En la casa Sorry para los que Los que querían ver a Mai La vamos a poner Entre matches Tranquilos Un saludo Para todos los que nos están viendo Vamos a la Grand Final Vamos Nano Bienvenido Ok vemos el match muy reñido Bala jugando un poco más pasivo Pasivo no Seguro Pasivo no Rando save Nano también Un poco más tranquilo De que se tanto loco Pueden confirmar por parte de Nano Donde tiene que castigar Nano apunto a sacar el Kim No No La tuve La tuve La tuve cerca Casi casi Excelente el juego El desempeño de Nano Ahora viene con su máxima Vamos a ver si es suficiente Para sacar el Kim Buen Buen aéreo Por parte de Bala Ok sigue la presión Intenta hacer combo HD Pero lo falla Pansazo Muy bien Muy bien Nano Bueno por dicho Gastó el HD Ahora vamos contra Shen Ok viene Shen de Bala Persona que hace bastante daño Poco lento dicen por ahí Nano gastando toda la barra Lástima porque la perdió Hizo whiff a todos los especiales Y no logra ganarle al Shen de Bala Ahora si el último personaje de Nano El Terry Buen Confirm ahí El B&B Vemos el buen uso que tiene Bala de los Faints De Shen Excelente El engaño Explota Y acaba con Nano Primero match Para Bala Hay cambio de personajes Amai preocupada Nano con su Terry Takuma Y saca a Maxima Y mete a Mature Vamos a ver si le funciona Yo creo que si le va a ir mejor Hay gente que dice que es lento Yo no opino que el Mature sea lento Tampoco Simplemente lo que se escucha en foros O en guías Que generalmente no son los personajes Más rápidos Ya juego Ok vamos al match Vamos a ver si puede mejorar Y los cambios de efectos Y los cambios de efectos Cambio a A máxima por Mature Vemos a Nano sufriendo la presión Tratando de jugar un poco más Luego más apagado Buen confirm No confirma super Bueno no tenía barra Otro confirm Buena Hay nivel en Costa Rica Vean el nivel de Costa Rica Excelente Vemos como Nano ha cambiado su juego Está jugando un poco más reservado Más seguro Bloqueando un poco más Sin embargo Aguantarle la presión de bala Es muy difícil Y finalmente el Shen Logra acabar con Takuma Pero la cosa está pareja De momento estamos parejos Dos contra dos Volviste a equivocar Personaje Ok viene Mature Bala hace una especie de reset Y termina su HD combo Es demasiado Con bala no se puede fallar No se puede hacer un whiff Porque el castigo No lo perdona Último personaje enano De nuevo Terry No en realidad Bueno para los que están hablando El chat Nosotros preferimos Que el juegue así como está jugando Juega con todo Y no se ha sido engañado Sinceramente Está dando un espectáculo Increíble En todo lo que hace Un jugador increíble Buen Rise and Tackle aquí Tratando de sacarle el gane Increíble usar ese especial de counter ¿Verdad? Put your face in the sky ¿Qué es un frame trap? Pues este Esto es dependiendo De los frames De los frames De la cantidad de frames Que queden negativo O positivo Dependiendo de los hits Hacer creer Que la otra persona Ya puede hacer algo Y lo vas a conectar Con un siguiente modo Traducción Traducción es una secuencia De golpes En el cual el oponente No puede atacar Y es un ataque seguro Digamos Si usted intenta hacer algo En medio de un frame trap Pues no va a poder hacer nada Y va a ser castigado Porque eso está negativo Ok, comienza el match Esta vez Bala pone a Shen de primero El Shen ha hecho destrozos En el match Increíble, increíble el ataque Que está poniendo Shen Por el Takuma Buen confirm Por parte de Nano Lo lleva a la otra esquina Oh Excelente Excelente forma Casidar Backyard Ok, ahora si El público pedía a Benimaru Vamos a ver Si se hace el milagrito Benimaru No HD combo HD combo Por parte de Bala Los lleva de esquina a esquina Termina y intenta hacer un reset Y no logra sacar la tarea Benimaru Ok, último personaje De Nano Buen combo Por parte de Terry Se salva de la Gallega Si Sin embargo Viene Kim Super difícil Ganar este match Sin embargo Terry tiene 4 barras Y de nuevo El El super a Eric Bala lo utiliza De una forma increíble Para castigar todo Increíble la movilidad de Bala Vemos como se mueve atrás Para adelante Cross up Pero vamos con HD combo Por parte de Nano No logra terminarlo Se le acaba la barra Pero está a punto De terminar con Kim No, es que a veces A veces ahí Falla la cuchilla Y me entiendo que no quiso arriesgarse Excelente Por parte de Nano Ahí echándolo para atrás Con patada débil Patada débil Ahora si No habíamos visto en acción Al Juan De Bala Y ahora si Los que querían combo Increíble Increíble Vemos como Bala gana Convincientemente Y gana el torneo De Furia Tica Sin lugar a dudas Barrio con un 3 a 0 Bala Quieren un toquecito para él Nano Hable Nano Venga a hablar con Bala Bueno Ponga la cámara ¿Se hace ahí? Cuente, cuente ¿Te gusta que haga acá? Cuente Sí, síntete aquí Bala Bueno Ahora vienen unas palabras Parte De los dos finalistas ¿Qué onda chavos? ¿Cómo andan? ¿Cómo vieron? No, es al rato Ahí les contaré luego A los amigos Aló, aló Aló ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Al rato Al rato Al rato se hace con la madre Saludos 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 Toshi Javier Todos por allá Bueno Bueno, de mi parte La verdad es que hace falta ese nivel De aquí, ese nivel profesional En Costa Rica Para subir más Ahí vi un montón de comments Que dicen que en Costa Rica No hay nivel Pero bueno Ya eso es criterio De cada quien De que lo dice Todos sabemos Que nivel tenemos Es un nivel increíble Yo creo que si seguimos jugando a ese nivel Costa Rica puede subir más Claro, claro Claro que sí Esto apenas es el comienzo ¿No? De algo Sí, sí De algo que se está pensando en grande Sí Este No sé Bala ¿Cómo viste? ¿Cómo viste aquí? Bueno, ¿Cómo viste a Gabo? ¿Cómo me viste a mí? Sí, ya Palabras tuyas No, pues este Sí les falta Les falta más Más roce, diría yo Es que lo que les falta es como más roce Saber lo que es castigable Lo que no No se puede hacer Lo que se puede hacer Sí Tú tienes un juego muy agresivo Me gusta mucho eso Eso te ayuda demasiado Ajá, sí Compensa mucho lo que es la falta de De ahora sí que Como podría decirse Frames O safe jump Lo que sea Ajá Y este Pues ya Se habla Blanca Ah, caral Sí, por supuesto Ahí saludos a Chetos Al Mag Ahí que me estuvieron Entrenando en la 98 Ah, se pegó esa cámara Es que no la tiene que mover Si no se pega Que se estuve dando lata ahí Sultando Queriendo jugar por el line Sí, este Me gustó mucho El evento La verdad Y la madre Pues este Al rato me la dan Al rato me la dan Empaquetiz Empaquetada En bolsa de regalo Sí, este A mí me gusta mucho Sí, jugar un poco El rush ¿Verdad? Ustedes lo vio ahí Creo que mi Mi personaje fuerte Está cómoda ¿Verdad? Ah, está cómoda Es buenísimo Yo lo dejé de jugar Ya hace mucho tiempo Sí, sí Yo me acuerdo Que vos lo jugabas Sí Sí, me llamó más la atención Y sí Se los saldo El chingón Mi camarada Cómo no Ánimo Sí, este Nada Por parte de Todo Costa Rica Y de True Challengers Principalmente Agradecerle a Bala La invitación Frente que haya venido La verdad es que La hemos pasado Súper bien Es una excelente persona Hemos vacilado mucho Hemos hablado mucho Por ahí unos par de tips Está como quedó esa cámara Haciendo cara de Es que esa cámara Tiene problemas Claro Saludos a Tamaulipas Todo México Todo Perú Saludos también a los Panameños Panamá Sí La verdad que todo muy bien Todo muy tuani Todo muy tuanis Todo muy tuanis May Todo muy tuanis May Este Bueno, creo que ahora vamos con la Vamos con la premiación Ahí Sí Ahora se dale el trofeito Bala Venga Se pegó Voy a cerrar No, aquí está Ya Aquí está No, es que ya está aquí Ya está aquí Ah No, 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 es que ya está aquí Oh, no, no, no